En el día de hoy estaremos viendo esta grandísima noticia que tanto estábamos esperando y que ya tenemos el anuncio oficial, por cierto, esto lo estoy grabando ahora mismo en Facebook tenéis el enlace en primera línea, pásate de verme, ya que ahí estamos todos los días en directo y estamos trayendo toda la información al instante Aquí tenemos esta noticia que nos llega y que acaba de salir literalmente hace unos segundos nos dicen, no hay hombres como él, Loki, Laufeison, llega al club de Fortnite en julio por el equipo de Fortnite Vamos a ver este tráiler que acaba de ser publicado también al instante y reaccionamos a ver qué nos trae Bueno, Loki acaba de llegar y ya está haciendo de la suya A ver, está divertido, está divertido el tráiler, está bastante, bastante nice así que GG Vamos a leer todo esto, toda la info que seguro que es mucho lo que nos van a dar aquí Desde Asgard, directo a la isla, el dios del engaño se une al club de Fortnite Inspirado en los vengadores de Marvel Studios, el mismísimo Loki llega a la isla como plato fuerte del pack del club de julio y estará disponible para todos los miembros del club a partir del 1 de julio a las 2 CET Es decir, justo el miércoles con el cambio de la tienda ya estará activado El pack nos incluye la skin de Loki También tenemos el accesorio mochilero que es esa capa Está guapísima, me encanta También vamos a poder estar recibiendo el pico que sería el centro de Loki Y por último, el ala delta Carruaje Chitauri Oye, pues muy bien, muy muy bien Veamos también por qué estamos todos pensando Zoco, algún estilo Hay algo más Vamos a verlo porque ya se había rumoreado Se había como que filtrado de que íbamos a tener alguna especie de estilo Si es que íbamos renovando el club Imagínate que eres parte del club de julio Pues si también es del de agosto Como que te iban a dar una recompensa extra Aunque eso estaba como tal en los archivos del juego No está 100% confirmado Así que habrá que verlo Vamos a ver qué más nos dicen Por la parte de abajo Aquí ya sabéis que también nos va a dar mil pavos El pase de batalla si es que aún no lo tenemos Entonces, esto está genial La verdad que está muy pero que muy bien Primer plano de la pantalla de carga Aquí tenemos la pantalla de carga bastante bonita, la verdad Una imagen muy muy chula de Loki así como dibujado Me gusta, no, no Está muy bien, de verdad Está muy bien Sigamos viendo más cositas Dicen más ventajas del club de Fortnite El pase de batalla de la temporada 7 Pavos mensuales Y el pack del club de junio Pues ya sabéis que si estáis suscritos Con el club de junio Os dan el pase de batalla Si es que ya lo habíais comprado Os dan los pavos Entonces eso está bien Más mil pavos extra cada mes Importantísimo Tenéis que ir renovando Para que os vayan dando los pavos Si tú es la primera vez que lo pagas Te van a dar mil pavos Y si el siguiente mes quieres otros mil Tendrás que renovarlo Pero te vas a llevar pues la skin Y todo lo que te vaya trayendo el pase El último que tuvimos fue este de aquí Que ya lo vimos en el canal hace bastante tiempo Y que de hecho gracias a esta imagen Se filtraba Bueno, esta imagen exactamente no Una de las imágenes que nos daban La cuarta Se filtraba la skin de Loki Y esto sin más pues sería lo de siempre Así que con esto no nos vamos a detener Para mí lo más importante ya os digo Pues esta imagen de Loki Que ya por fin está anunciado Que ya sabemos cuál es el pack de julio Aunque ya lo supimos hace unos días Que subía vídeo al canal Pero para mí lo más importante ya os digo Este trailer Que os pongo de vuelta Para dejaros con él al final del vídeo Y sobre todo Importantísimo Si lo compráis Y utilizáis mi código Por favor no olvidéis Mandarme foto a Twitter O a Instagram Esto a mí me ayudará muchísimo Y como te digo Pues estarás apoyando Al canal Recuerda Suscribirte Activar la campanita De esta manera no te perderás Ninguno de los próximos vídeos Ya sabéis que aquí tratamos De traer la información Al instante Y este vídeo pues ya lo tenéis En el canal Para disfrutar De este nuevo contenido Os dejo con el trailer Y espero de verdad Que lo disfrutéis muchísimo Un subito Y hasta el siguiente Adiós Al instante Adiós Gracias.